El doctor Enrique Medina dio a conocer que más de un millón de personas padecen de la diabetes en el país y afirma que hay una parte que no están siendo controladas adecuadamente dicha enfermedad. Y en nuestro país me atrevo a decirlo de que por lo menos una tres cuartas partes de esas personas no están siendo controladas adecuadamente y eso nosotros lo vemos año con año en las diferentes actividades que hacemos. Y en nuestro país ese pasaje del tratamiento con diabéticos orales a la insulina que es inevitable en la gran mayoría de las personas con diabetes no se está dando. Entonces este es un llamado a los médicos para que sean más estrictos en este sentido y que hagan la recomendación del uso de la insulina lo más tempranamente posible porque eso es lo que están recomendando los diferentes protocolos y consensos internacionales. En primer lugar la falta de adherencia del tratamiento depende de la persona, del entorno familiar en que vive. Puede depender también de la falta de acceso a los medicamentos. También puede ser que los medicamentos que están tomando no son medicamentos de buena calidad. Hay muchos laboratorios que definitivamente por lo menos podría ser cuestionado muy probablemente la calidad del producto que están vendiendo. La falta de acceso económico de estos pacientes también es un problema. Medina afirma que algunas personas con diabetes tipo 2 tienen temor a la insulina. La insulina es vida y no hay un sustituto para ella. Y digo esto porque uno de los problemas que tenemos actualmente con las personas con diabetes tipo 2 sobre todo, personas de más de 60 años de edad que tienen más de 20 años padecer diabetes y que se manejan con cifras altas de glucosa y están aferrados a su pastilla. Póngame la pastilla doctor, cámbienme el tratamiento, denme otra pastilla, pero no me pongan la insulina. Pero yo digo ¿por qué? Tiene que haber una razón de peso para que usted me diga eso. Y cuando buscamos la causa, las causas son mitos, malas informaciones, pero por supuesto ninguna está aferrada a la verdad. Noticias 12, Darlen Tellez.